Y también en el Estado Lara, retomando la información que anteriormente le estábamos transmitiendo, en el Estado Lara también se produjeron hechos vandálicos. De inmediato vamos a hacer contacto con nuestra compañera María Agne Martín, quien nos tiene detalles de lo acontecido la noche de este miércoles. María Agne, buenos días, cuéntanos. Sí, muy buenos días, Yari. Efectivamente, como tú muy bien lo mencionabas, lamentablemente el Estado Lara fue escenario de hechos violentos la noche del día de ayer. Resulta que un grupo de personas atacó la sede de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada, armados con piedras, fuegos pirotécnicos, así como otros objetos contundentes. Allí atacaron considerablemente la sede de esta unidad militar. Podríamos ver las imágenes donde se ve atacada la sede con piedras, palos, fuegos pirotécnicos. Dañaron gran parte de la infraestructura. Si viéramos las imágenes que tenemos a continuación, allí también van a ver algunos vehículos, como los ven en este momento, algunos vehículos que estaban estacionados allí y que están a la orden del Ministerio Público. Recordemos que en estos procedimientos fueron realizados por el Ejecutivo Nacional en los operativos de la Defensa Popular de la Economía. Pues allí pueden observar la gran cantidad de piedras que fueron lanzadas la noche del día de ayer cuando se conmemoraba el bicentenario de la Batalla de la Victoria. Estos fueron hechos violentos que acaecieron el día de ayer. Varios focos de violencia se registraron acá en el Estado de Lara. Este fue uno de los más fuertes que pudimos nosotros presenciar. El equipo de venezolana de televisión acá en el Estado de Lara dio cobertura a todos estos hechos y bueno, afortunadamente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana acudieron a la sede en apoyo para repeler estas manifestaciones. Las personas, las autoridades militares hablan de que eran entre 800 y 1000 personas que se apostaron allí a atacar la sede de la 14 Brigada de la Infantería Mecanizada. Es la información que nosotros tenemos, Siari. No sé si tienes alguna pregunta desde el estudio. Sí, Mariana. En estos momentos, ¿cuál es el ambiente que se vive en la entidad? No, ¿cómo? Pito la pregunta. ¿Cuál es el ambiente en estos momentos en la entidad larense? Bueno, Siari, desde el día de hoy, pues, desde que se registraron estas acciones violentas la noche de ayer, pues, la ciudad, la ciudad crepuscular, la capital del Estado de Lara amaneció totalmente custodiada por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Es la información que tenemos y, por supuesto, nosotros vamos a estar bien atentos de todo lo que ocurre acá en el Estado de Lara sobre estos hechos violentos que intentan desestabilizar a nuestro país y nuestra entidad larense. Esa información, Siari, volvemos contigo. Bien, gracias a nuestra compañera María Agne Martín desde Lara por toda la información que nos ha transmitido sobre esta réplica de los hechos violentos que se han suscitado en nuestro país. El día de ayer recordemos que en la ciudad capital, específicamente a las puertas del Ministerio Público, un grupo de personas provocaron caos, violencia en contra de esta institución, además de generar más violencia y de hacer, de hacer, de crear situaciones de zozobra y de angustia para todo el pueblo venezolano. Esto también se repitió en varios estados de nuestro país, por supuesto que Venezolana de Televisión estará llevándoles a ustedes toda la información que se genere el día de hoy. Si quiere ampliar esto y más, también lo puede hacer a través de nuestra página web www.btv.gov.be o también a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba btb canal 8, hoy con la etiqueta Venezuela unida contra el fascismo.